A los 5 años comenzó, a los 11 participó en su primer torneo, a los 13 fue subcampeona de Jaén, a los 14 ya fue campeona y ese mismo año representó a Jaén por primera vez en el Campeonato de Andalucía Senior. De ahí a disputar varios torneos nacionales y a los 15 años ya salió fuera de nuestras fronteras, a Casablanca o a Bélgica. A los 17 años comenzó a disputar futuros en Rumanía, Turquía, Grecia o Portugal y en 2017 disputa ya el Campeonato de España. Su progresión está siendo fantástica. Actualmente compite en torneos del ranking de la Federación Internacional y no descarta entrar este año en el ranking Huita. Sí, sí, sí. Si juego bien y entro en algún torneo con ranking Huita y lo hago bien, tengo ya posibilidad de ganar puntos y de meterme en ese ranking. María Sotomayor es una enamorada del tenis y del deporte en general, algo que le inculcó su padre, que además es su entrenador. Compagina los estudios a distancia con los entrenamientos en el club de campo o en las fuentezuelas. Casi siempre ha trabajado en superficies que evidentemente no son la tierra batida, con lo que a diferencia de muchos tenistas españoles no es su preferida. Yo puedo decir que tengo golpeos bastante potentes. A la española siempre se dice que le gusta poner la bola y jugar así en tierra batida y tal. Pero no, a mí me gusta mucho la pista rápida, me gusta mucho más que la tierra. El suyo es un proyecto familiar que además implica grandes costes. Hay que sufragar viajes, estancia, material y no tiene patrocinadores. Eso sí, a ilusión no le gana nadie. Este año ya tiene claro cómo lo quiere desarrollar. Básicamente voy a jugar los torneos nacionales. Ahora hay un circuito aquí en España que se llama el IBP Uniuso, que además dan dinero, con lo cual facilita un poco. Y luego ya en las partes de la temporada donde esté más en forma, me enfocaré en torneos internacionales. A sus 20 años sigue teniendo el mismo sueño que el primer día que pisó una pista de tenis. O sea, ser tenista profesional. Yo nunca he tenido el sueño de ser el número uno. No, no. Yo poder jugar con las grandes o poder disputar un gran enlán o un torneo de alto nivel. Ese es mi sueño. María Sotomayor es tenista y es jirnense.